El día en que se conmemora la muerte de alguien se convierte en un pretexto para recordarlo, sobre todo cuando esa persona ha dejado huella en una época, en una cultura, en un pueblo. En otras voces recordaremos hoy a Fidel Cano, director de varios periódicos en la ciudad, diputado y fundador del diario El Espectador, el más antiguo de Colombia. Don Fidel Cano antes que periodista amó la poesía y la literatura, inclusive fue traductor del escritor francés Víctor Hugo al español. Era una época en que el periodismo era muy intelectual, distinta a la de hoy, donde el primo ha perdido su esencia de intelectualidad. Los periodistas como Fidel Cano se aferraban a la formación autodidacta y sobre todo la literatura era su ventaja frente a otros en el oficio. Él fue poeta destacado, narrador, pero más que todo ensayista, escritor político también destacado. El aporte de Fidel Cano fue imprescindible porque por medio del periodismo siempre quiso fomentar en los ciudadanos una lectura crítica de la sociedad. De ellos hay que resaltar a sus parientes como María Cano, como El Negro Cano, como Luis Tejada, periodista. Alrededor de la figura de Fidel Cano y de algunos de sus parientes y otros escritores se creó un círculo de intelectuales muy importantes en Antioquia que aportaron mucho no solamente a la actividad como escritores, sino también a buscar que el país en un momento que estaba en unos sectarismos religiosos y políticos muy fuertes tuviera otras opciones políticas, pero también literarias. Fidel Cano, a juicio de intelectuales de la ciudad, debe ser recordado como una institución que sembró las bases del periodismo en Colombia. El periodismo sin pasión no existe, sin convicción, que es una profesión muy vocacional en la que no basta el conocimiento intelectual y la formación en aparatos o en tecnologías o las destrezas tecnológicas o la tecnología por sí sola, sino que la formación espiritual, humana, la entrega total, la convicción, la pasión son claves en una profesión, como la del periodismo, donde todos los días hay un reto nuevo por asumir. ¡Gracias!